Bueno chicos, hoy vamos a realizar la técnica de Highlights en Painting Ballyage. ¿Qué significa esto? Que le vamos a poder crear a nuestra clienta ese efecto que trabajamos muchas veces con papel aluminio, pero en la técnica de Painting Ballyage. Entonces es muy importante dividir la cabeza desde la mitad hasta la coronilla. Y cuando lleguemos a la coronilla vamos a bajar una línea recta hasta detrás de la oreja. Aquí la línea recta detrás de la oreja en maniquí pareciera que fuera muy fuera, pero recordemos que estamos trabajando con un maniquí que muchas veces no tiene pelo en esta área, que una clienta regular sí tiene. Hacemos la primera división y vamos a hacer ahorita la segunda división de la misma manera. ¿Por qué quisimos escoger con Carolina este maniquí el día de hoy? Porque realmente las clientas nos llegan de esta manera, nos llegan siempre con color, con proceso ya realizado dentro, con canas Carolina. Pero mire Carolina, esta técnica queda muy bonita. Aquí vamos a localizar el occipital y nos vamos a venir desde la mitad de esta línea o de esta curva que queda siempre. Porque aunque sea una línea recta, si ustedes se dan cuenta por la forma del shape de la cabeza, va a quedar como una semicurva. Aquí vamos a traer una línea y vamos a crear este diamante. Inmediatamente sale un diamante aquí, que es el diamante que nos va a dar la oscuridad y la claridad dentro de la técnica de baliage en el centro. O sea que básicamente esta sería nuestra tercera división. Y nuestra cuarta y quinta división, ¿cuáles van a ser? Las siguientes. Vamos a dividir desde el occipital recto hasta el cuello. Y aquí vamos a sacar división de lateral izquierdo y división de lateral ¿qué? Derecho. Bueno chicos, ahora vamos a empezar a mezclar lo que es el bleach que vamos a utilizar para el painting baliage. Usualmente mezclamos con el Green Forest, que es de base blanca, con aceite de argán. Voy a mezclar una onza, una cuchara. Recordemos que la proporción va a ser uno más uno. Por una de bleach, una de peroxido. ¿Qué volumen de peroxido vamos a utilizar? 40 volúmenes. ¿Por qué? Porque necesitamos que el bleach se va a encapsular. Entonces, ¿qué va a ser un truquito que les vamos a dar el día de hoy? Es, medimos la onza de peroxido, pero no la vamos a agregar toda. Vamos a agregar la mitad y vamos a emulsionarlo para que la consistencia nos quede perfecta y podamos encapsular el bleach, que eso es lo que necesitamos para que la técnica quede perfecta. O sea, que la otra mitad la vamos a ir añadiendo a medida que vamos a ir trabajando. Poquito a poco. Perfecto. Otro poquito. Y va quedando como una crema pastelera. O sea, que ahí ya podemos empezar a trabajar y luego vamos añadiendo el resto. No hay necesidad de colocarlo todo. Ese es el gran secreto, muchachos, para encapsular el bleach y que no traspase al otro lado. Bueno, chicos, miren, entonces traigo bleach, lo coloco en mi mano y voy a empezar a trabajar con la brocha pequeña, ¿ok? Toda la parte de adelante la vamos a trabajar de oreja al centro y de oreja al centro. Lo más importante, muchachos, es que vamos a empezar a trabajar por secciones muy apretadas, es decir, con mucha tensión. Tomo el decolorante y esto es completamente visual. Y digamos lo visual en el sentido, muchachos, que ustedes van a lograr crear ese pelo a pelo, ¿ok? Esas líneas que queremos siempre hacer cuando estamos logrando realizar unos highlights regulares. Entonces, es muy importante que la tensión de la mano izquierda llegue hasta donde tú necesitas colocar esa decoloración hasta la raíz, ¿ok? No la van a poder colocar como cuando están haciendo un balayage painting normal, que siempre lo colocamos esa abajo. Aquí, miren, donde tengo la tensión, en la parte casi del centro, de la raíz de la modelo, que en este caso, pues, ella se llama Doña Florinda, nuestro maniquí. Entonces, miren, por ejemplo, aquí me vengo ya en diagonal, ¿ok? Y cuando ya lo tengo acá, vuelvo y sujeto de esta manera, miren, ¿ok? ¿Para qué? Para abrir el cabello y volver a rellenar esos espacios que me faltan rellenar antes de bajar a medios, ¿ok? Antes de bajar a medios. La saturación es muy importante, ¿ok, muchachos? O sea, no se vayan a ir de tacaños o por trabajar rápido, no vayan a lograr hacer una saturación perfecta. Miren, cuando ya tengo una saturación perfecta, cambio de brocha, vuelvo y peino y bajo la tensión hacia la parte más abajo, ¿cierto? Vuelvo y traigo decolorante en el guante y aquí voy a tomar una brocha más mediana, ¿ok? Y voy a empezar a hacer la difuminación. La difuminación primero la hago hacia arriba, si se dan cuenta. Y voy a unir, miren, por eso hay que utilizar una brocha que sea en diagonal, porque aquí miren dónde voy a unir. Voy a unir con las líneas que previamente he creado. Y voy a hacer una difuminación entre línea y línea. ¿Sí se dan cuenta? Luego de que hago esa difuminación, empiezo a crear, ¿qué? Saturación de producto. Saturación, 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 todo hacia arriba. No pierdo la fuerza de la mano del cabello, mirenla, ahí las tengo sujetadas, vuelvo y tomo y sigo haciendo, ¿qué? Saturación. ¿Sí lo ven? Espero que lo estén viendo. Carolina hoy está filmando completamente y lo bajo y lo dejo caer. Y ahí queda la aplicación, ¿ok? Listo. Ok, chicos, ahora el secreto de Highlights en Painting Ballet, ¿cuál es? La primera línea se hace, ¿qué? Línea recta. La segunda la voy a sacar en un, ¿qué? Zigzag. Ok, si ustedes logran ver, aquí la estoy sacando en un zigzag. Ok, mírenla. Sujeto el cabello. Y ahora sí, dentro del zigzag que tomé, ¿qué voy a sacar yo? Una línea recta. Y voy a trabajar lo de arriba y no lo de abajo. Bueno, chicos, miren, entonces tomo yo un peine, ¿qué es lo que hago siempre yo? Yo tomo un peine y hago esto, ¿cierto? ¿Para qué? Para que yo pueda entrar hacia esos lugares que obviamente no puede entrar la brocha porque la división está en qué? En zigzag. Es por eso que debemos utilizar una brocha, ¿qué? Pequeña, como les dije. Ok, y voy a empezar también a hacer la aplicación de manera individual, ¿ok? De manera individual. De manera individual en cada uno de los zigzag que he sacado. Esto es lo que me va a dar ese efecto también de como cuando lo trabajamos anteriormente con la técnica antigua de papel aluminio y peine. Recordemos que estamos haciendo una técnica de painting baliage, pero queremos crear esa, digamos, esa imaginación como si fuera un highlight regular para aquellas clientas que quieren tener esta técnica moderna, pero que quieren continuar viéndose, ¿qué? Mucho más clara en la raíz para disimular esa cana o para disimular esa raíz supremamente oscura que ellas tienen y que les gusta estar completamente, ¿qué? Rubias. O sea que esta técnica le va a servir, por ejemplo, a esas clientas clásicas, ¿se dan cuenta? Aquí entonces ya cambio de brocha, ¿ok? Bajo un poco mi mano, traigo más que decolorante hacia mi guante, traigo la brocha mediana y empiezo aquí a hacer difuminación, difuminación hacia arriba. Para ver una consecutividad, miren, ¿si lo ven? Y aquí voy haciendo saturación, 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 saturación. Hasta que lo caigo, ¿dónde? En la parte de abajo. Secreto. Usted va tirando el cabello en diagonal hacia donde no va el cabello de la parte de abajo. ¿Sí se dan cuenta, muchachos? ¿Por qué? Porque somos seres humanos, podemos cometer error y podemos colocar un poquito de bleach en la parte de abajo. Es por eso que se tira hacia un lado, hacia el lado de atrás o hacia el lado de adelante. Por eso cuando yo saco el zigzag, un mechón de abajo lo tiro hacia un lado y el otro lo tiro hacia el otro lado. De esta manera estoy trabajando mucho más que organizado y limpio, ¿ok? Es lo más importante. Ahora, la siguiente mecha, ¿cómo va a ser? Recta, completamente. Aquí nos sacamos zigzag y vamos trabajando de la misma manera. Una recta, una zigzag, una recta, una zigzag. Y de esta manera es que damos esa ilusión óptica como si hubiéramos trabajado unos highlights en papel aluminio. Bueno, chicos, aquí estamos con Carolina alistando la clase del día de hoy, así que no te la puedes perder. Hoy a las 2 de la tarde por nuestro canal de Painting Baleage. Allá está Carolina, chao, chao Bueno chicos, aquí estamos con Carolina Alistando la clase del día de hoy Así que no te la puedes perder Hoy a las 2 de la tarde por nuestro canal de Painting Baliage Allá está Carolina, chao, chao Bueno chicos, aquí estamos con Carolina Alistando la clase del día de hoy Así que no te la puedes perder Hoy a las 2 de la tarde por nuestro canal de Painting Baliage Allá está Carolina, chao, chao Bueno chicos, miren si se denotan en la parte del otro lado aquí al final, si ustedes logran ver cuando hacemos estos diagonales, se sacan es, las líneas no salen completamente rectas, salen como en diagonales, así que este va a ser el último triángulo y en el último triángulo, como en esta zona que ustedes ven acá, se trabaja entonces, aquí aquí y aquí en el centro y de una vez es como si estuviéramos haciendo una especie Carolina de money piece eso te iba a decir, entonces mire, este lo vamos a dejar aquí libre, que todavía falta por pintar, ok pero entonces el de aquí abajo obviamente no voy a aplicar nada aquí, porque si no me va a quedar demasiado que rubio lo voy a traer acá y aquí voy a hacer solamente una aplicación muy suave por encima, es por eso que todo esto es visual si ustedes ven la de acá, mire, esta no va a llevar saturación, va a ser muy suave, ok pero entonces cuando ya lo vengo para acá, el de aquí, si lo voy a hacer ¿por qué? saturado Carolina porque aquí sí necesito más luz necesito más luz exactamente entonces el de acá esto es muy ¿cómo se dice en español? personalizado personalizado o costumetizado en español también se dice es más o menos la misma palabra en inglés es en español pero en español eso no se utiliza para hacer mucho pelo entonces se utiliza más cuando usted lo hace personalizado personalizado entonces mire, los demás si van a ir ¿qué? obviamente con mucha saturación mire cómo se va secando el ¿si se dan cuenta muchachos? se encapsula se encapsula exactamente y eso mismo pasa en el cabello por eso es que no se mancha por eso es que no se mancha exacto ni se corre entonces mire Carolina es muy importante esta zona de acá que nosotros después de hacer la técnica como si fuera de highlights con la brocha difuminemos si quieres difuminar con la mediana como yo lo mostré en los anteriores o con la pequeña como les estoy mostrando aquí también lo pueden hacer ok ahorita si voy bajando ok y voy a empezar a hacer la aplicación ya de saturación porque básicamente aquí lo que empiezas a hacer que crear saturación y la saturación Carolina en este tipo de balías que estamos realizando el día de hoy que es highlight paint y balías es muy importante la saturación y es por eso que me gusta utilizar este tipo de brochas porque este tipo de brochas me logra crear esa saturación pareja Carolina que es lo que se busca no se ve super bonito o sea ya sabemos ahí cómo va a quedar ahora el día acá el día aquí arriba obviamente solamente va a llevar la decoloración en dos zonas en esta y en esta no sé porque si no va a quedar muy muy marcada entonces va a llevarla aquí adelante ok aquí adelante y obviamente la va a llevar también ¿dónde? aquí atrás y la saturación la voy a empezar a hacer en el centro me encanta como trabajo con esa brocha no a mí me encanta a mí me fascina bueno chicos a disfrutar bueno chicos miren entonces aquí nos estamos viendo que tenemos la división de la parte de la nuca de occipital a la nuca entonces mire que vamos a traer aquí diagonales anteriores porque lo vamos a llevar hacia dónde hacia adelante y no hacia atrás ok el mismo cabello mire muchachos la misma división nos dice dónde tenemos que pintar que es en esta zona y como obviamente estamos creando una técnica de highlights vamos a crear también una en el centro la división tiene que quedar muy transparente porque porque en la primera mechón yo estoy creando la técnica de highlights yo quiero que cuando suba se refleje algo en la parte de dónde de abajo ok entonces por eso tiene que quedar muy claro porque aquí yo sí quiero que la oxidación pase a dónde a la parte de abajo o sea que tiene no la vayan a sacar muy gruesa la primera tiene que ser que delgada es por eso que yo la aplicación la tengo que hacer muchachos en diagonal en los laterales para crear ese efecto entonces ya les voy a mostrar es decir yo no voy a aplicar en la primera por ejemplo aquí arriba yo la voy a aplicar en el lateral mire por fuera si se dan cuenta por fuera aquí también lo aplico dónde vea por fuera esto qué quiere decir cuando yo suba se va a ver la decoloración y la del centro lo aplico bien profundo porque inmediatamente qué va a pasar va a traspasar al otro lado y me va a crear esa iluminación como si lo hubiera sacado con papel qué aluminio pero de aquí para arriba si lo hago de la misma manera que vengo trabajando las anteriores que realizamos en la parte de adelante como el cabello es muy delgado acá obviamente no hay necesidad de utilizar la brocha qué gruesa porque el cabello es muy delgado o sea que lo sigo haciendo con la brocha qué pequeña eso solamente va a pasar con la primera ok que obviamente ya el diámetro va a cambiar y obviamente ya el diámetro nos va a exigir que cambiemos la brocha por una mucho más que grande y así sucesivamente lo vamos a ir trabajando trabajamos primero este diagonal y luego vamos a trabajar el siguiente diagonal bueno chicos miren cuando ya terminamos el último diagonal cuando llegamos aquí ya al occipital arriba del occipital y que es el último mechón que vamos a trabajar la parte del centro en algunos cabellos como en esta clienta va a tener mucho menos cabello en esta zona o sea que esta zona de acá yo la voy a dejar caer libre y no voy a hacer nada porque sería hacer que quede demasiado rubio allí y voy a crear como una mancha o sea que simplemente voy a trabajar es una sola línea muy delgada aquí y una aquí y lo voy a bajar y ahora solamente lo bajaría aquí esta la voy a dejar completamente libre y trabajaría este mechón ahora si te sale una clienta que tiene la misma cantidad de cabello en los dos si trabajarías uno pero lo vas a hacer simplemente simple muy llano solamente en la parte de arriba para que eso lo tengas en cuenta o sea que voy a separar esta la voy a dejar completamente libre y voy a trabajar la de aquí pero la voy a trabajar muy 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 delgada ok muy delgadita porque no quiero tampoco crear una marcación muy fuerte o sea voy a hacer algo muy llano como si me como si estuviera creando luces de sol muchachos ok miren si se dan cuenta no hay saturación porque que es lo que me da una mecha muy marcada la saturación entonces no voy a saturar por eso estoy tomando muy poco bleach y con el mismo bleach que me queda sobre la brocha voy a difuminar hacia donde hacia arriba miren ok entonces esta decoloración de aquí va a quedar una decoloración muy muy sutil y cuando yo monte el toner o el enjuague de color obviamente no va a quedar tan claro pero si va a lograr una iluminación superficial que es la que estoy que buscando para esta zona de aquí ok ya nos vemos en la próxima muchachos bueno chicos miren después de haber terminado todo el montaje tanto de los laterales como de atrás nos quedaría el diamante el diamante por más de que vayamos a hacer una técnica de highlights painting baleados tenemos que respetar el diamante en la técnica de baleados tradicional o sea que vamos a tomar primero líneas y vamos a empezar a que a tizar déjame colocar esto acá muchachos vamos a empezar a tizar y tú decides cómo tizar si quieres tizarlo en mecha de contraste o quieres tizarlo en micro nosotros lo vamos a hacer en micro que en micro tú sabes que entra recto hasta el centro y luego diagonal hasta la raíz y mire me queda en micro entonces primero voy a hacer todo el tizado y luego si hago qué la aplicación de la decoloración bueno muchachos luego de tener todo tizado en forma de micro fabric mire lo delgadito que queda aquí está todo ese pedazo pero mire como queda completamente transparente o sea todo esto es lo que va a ir decolorado pero entonces solamente lo voy a hacer en una zona lo voy a hacer en dos pero obviamente todo lo voy a bajar en un solo área primero entonces separo este pedacito de acá y voy a traer estiro muy bien el cabello que no quedó tizado recuerde que lo tizamos en el concepto Javier Rueda que es tizado de micro fabric baby baliage aplico decolorante en mi guante tomo la brocha mediana de painting baliage aplico y empiezo a hacer la aplicación de arriba hacia abajo si ustedes se dan cuenta hago movimientos pequeños hacia arriba luego movimientos pequeños hacia abajo y empiezo a hacer saturación 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 hago acá saturación saturación mire como queda de bacano saturado Carolina le fascina dice que estas brochas me encantaron ya me las voy a comprar saturación al 100% y obviamente muchachos aquí si levanto el cabello y hago saturación también en la parte de donde de abajo en ambas caras lo más importante como estas brochas son en diagonal por eso mire que no hay línea de marcación si se dan cuenta porque entra en diagonal si lo hacen con brocha tradicional de pintar tinte regular te va a quedar marcación o sea que ojo chicos no lo puedes hacer con una brocha cuadrada tienes que hacerlo con una brocha en diagonal porque si no después va a decir profe porque a mí me quedó marcación pues por esa sencilla razón bajo la segunda y hago exactamente lo mismo si entonces traigo bleach y hago saturación saturación voy saturando voy subiendo ok luego subo ok tomo bleach y mire si ven que la brocha está en diagonal al estar en diagonal entra en diferentes ángulos si se dan cuenta no hay línea recta por eso la herramienta de trabajo es muy importante ¿tú crees que pueden cortarle una recta? claro que la pueden cortar Carolina entonces ¿qué hago yo ahora? uno los dos ok y hago ya saturación sobre los dos miren y abro el cabello mire Carolina abro el cabello para que la saturación sea perfecta pero ustedes ya se van a dar cuenta cómo va a quedar difuminado acá mire y ahora cuando baje todo este cabello tizado wow bellísimo ya te mostramos el resultado final bueno chicos mire aquí ya vamos a empezar con Carolina a lavar obviamente si ustedes pueden ver retiramos los papeles y ustedes pueden ver como ya mire definitivamente ustedes pueden ver cómo queda la decoloración si ustedes se dan cuenta si a esto le colocamos toner va a tener dimensión y no va a tener absolutamente nada de marcación bueno chicos obviamente ella no es una clienta por eso la podemos voltear pero si ustedes pueden ver aquí con la técnica de highlights 20 baliadas mire cómo queda de una vez el monipis mire cómo queda toda se ve inmediatamente la marca la concentración de claro y oscuro como yo les decía si se dan cuenta o sea de esta manera va a quedar la técnica en el cabello de sus clientes así que es una técnica fácil rápida ágil y lo más importante creativa para lograr bueno chicos mira aquí Carolina ya lavó pero se pueden dar cuenta ustedes no hay marcación en absoluto mire cómo queda la técnica tan perfecta Carolina está haciendo separaciones poco a poco y ahora va a ser la aplicación del toner quiero que vean que no estamos colocando falso crecimiento el día de hoy porque la aplicación de la decoloración nos quedó tan bien que hicimos un excelente montaje qué quiere decir esto muchachos esta técnica también nos va a servir para cuando las clientas Carolina nos digan sabes que quiero tener mi base natural no quiero variar mi base natural o artificial quiero tener la misma o sea esta técnica es por eso que nos va a dar esa facilidad de hacerlo